Buenas a todos jugones y bienvenidos a Final Fantasy X H Remastered, creo que esta ya va a ser nuestra última parte, por fin. Pero antes de nada os voy a decir que sí, Tidou tiene mucha más vida, Luru también, Auron especialmente. Y es porque he estado entrenando durante todo este tiempo, no todo el tiempo, pero he estado entrenando, he estado haciendo otras cosas. Entonces, ahora mismo, no uso la infraternidad, uso una Avenger que me he creado yo mismo, con penetración iniciativa, ataque físico y contraataque. Además, este juego también lo he hecho yo, Luru sí que está como siempre, la juego útil de siempre, una manilla es mi trilo, es decir, los he equipado más. ¿Por qué? Porque intenté hacer la prueba, no, voy a probar el jefe, voy a probar, a ver cómo va, porque ya es final del juego, no voy muy bien. Y me tuve que joder, así que lo que he hecho ha sido entrenar mucho, incluso he ido a mapas que se consiguen a través de coordenadas, que me ha ayudado Javi21HD, he pasado por su canal, de verdad, me ha ayudado con todo, porque yo este juego no lo conocía bien, entonces, me ha ayudado muchísimo. Vale. A ver, tres, hay que ir cogiendo esas cosillas, hasta nueve, cuando lleguemos a nueve, nos saltará ya lo siguiente. Lo mejor es quedarse quieto, es decir, sin quitar los carámanos, y ya está. Vale, ahí hay otra. Vamos. Espérate. Vale, ahora salió otra. Uy. Que ahora se va girando sola. Entonces es una putada. Bueno, así hace que no consigamos eso, unas nueve, o paso un tiempo, no recuerdo cuánta razo era. No podemos... Ah, mierda. Bueno, así os puedo enseñar cómo voy. Bueno, está bien que me sale este. ¿Qué vida tienes? 80.000. Vale. Viva y deja vivir. Ah, bueno. Siempre voy a tener yo el primer turno, no sé de que sea un jefe o un monstruo especial. Siempre voy a tener yo el primer turno por el mero hecho de que tengo iniciativa. Es la polla. Eh, no la he tocado. No he llegado a tocarla. Arbitro. Eh, hostia, tú. Que eso solo me seguía. Ese monstruo aparece en las ruinas Omega. Para el que no lo sepas, es un mapa de coordenadas al que puedes ir a entrenar o ir a por el Ente Omega. Ente Omega es muy poderoso, yo no puedo con él. Pero bueno, a ver... Mente austera... ¡Uy! Tú, aquí, a ver... A ver si es que era la cámara, que así no puedo jugar. ¡Eh! ¿Cuánto duele ese carámano? No voy. Bien, fuera. Vamos, esferita, esferita. Bueno, yo me acuerdo que llegué hasta las nueve y ya me... Ah, ¿has visto? Y para arriba. Esto es San Arcan. Y además es un mapa de 10 días fuera del Fantasy, que yo me di cuenta cuando llegué al fuego. Lo es. Y sí, señores, ese es Jets. Vale, a ver... Equipo, me han dado equipo. Creo que para él no. Vamos a ver, Flutting. Tú, bueno, burros. Os digo que este combate voy a intentar hacerlo muy rápido. Es decir, voy a pegar con Lulu, Auron y Jun, y Juno y Tidus. Voy a sacar a Juno y voy a meter a Jojimbo. Tengo a Jojimbo algo más entrenado y ahora mete Ultagrima con 1000 Giles. Se nota. You're late, Auron. No, 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 no Sí, pero aún eres más grande. Bueno, soy Sin, ¿sabes? Eso no es divertido. Bueno, entonces, quiero decir, ¿sabes? Vamos a terminar con esto. ¿Papá? Sí. Te odio. En verdad es bonito porque siempre gritó de rabia lo de hate you, te odio, pero ahora no lo dice con rabia, lo dice con pena porque sabe que tiene que matar a su propio padre y aún así el lazo que tiene con su padre, aunque sea más fuerte o más débil, sigue siendo su padre, el que nos ha estado ayudando en todo el camino, haciéndonos más fuertes, mandando los brotes, llevándonos a este mundo para poder ser vencidos. Sí, es decir, es... No puedo dejarme de ti, no puedo dejarme de atrás. Lo siento. ¡Eso es suficiente! ¡Eso es suficiente! ¡Vamos a terminarlo! ¿Ok? Estas razón. Estas razón. ¡Vamos! 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 Creo que... No, no puedo saltar la cinemática. Es muy, muy poderoso. Te mete piedra. Se va activando el turbo. ¡Es un cabrón! ¡Ah! 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 oma- ¡Ah! 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 Es como... Es como la superdijo evolucione. Es como... Jugosada esta, está solo recoba con los cinco momentos, Hijo de ti, este tiempo ha sido fricado. Me prometo que esto será rápido. ¡Suscríbete con todo lo que tienes, padre! Si voy a darle solo 1000, le voy a dar 10.000. Para que sea como ultra grima sí o sí. Bueno, no, espérate. Si esta vez no hace nada, le voy a dar 1000. Cuando tenga el límite, le voy a dar 10.000. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Horarios 1000. No, no ha hecho así como que a veces no es ultra grima. Yo ya sé cuando las hace. Vale. Bueno, mira. Nubi. Se ha cargado los dos núcleos esos. Sí. Se han detenido las pagodas. Rayo de jets. Recordad. Inmunes estados alterados. 1000. Tiene que hacer... Es decir, tiene que sentir. Se siente ultra grima. ¿No has visto? No lo hace. ¿Pero por qué? Bueno, da igual. Pero no está avanzando un huevo del jefe. ¡Uff! Que mierda. Ahora le pega. Le va a quitar un huevo y medio. Se ha tirado las pagodas. Y rayo jets. Bien. Voy yo, ¿no? Bueno, carga de energía. Le va a cobrar como 1500. A ver... No, no sé. 1500. Mira ya. 10.000. ¡Mata! ¡Mata! ¿No siente? No va a hacer ultra grima. ¿O sí? No. Estará desactivado para este. Yo ya le tendría que haber hecho un ultra grima. No. Le tendría que haber hecho un 4. Yo. Yo. Bueno, ya me ha matado yo mismo. ¡Uy! Los de vida ando ya. Venga. A Spear Plus le va a quitar PM. ¿Cómo le quitas PM a...? Venga. Pero... Tres. Acabas de hacer tres turnos en la cara. Tres. Rayo. Eh. Rayo. A Spear daño. Venga. Por aquí. Nada. Nada. Igual. Ya hemos hecho una interacción con Yuna. Sigamos igual. Aún no le voy a hablar. Eh. Lulu. Lulu. Tiene más vida de lo que tenía antes. Pero. Lo que es importante es que ahí mismo tiene mucho más poder mágico del que tenía antes. Ahora es una Lulu poderosa. Y me he equivocado y creo que le he tirado un hielo plus fluido y ahora un hielo plus. ¿No? Dos mil como mucho hay que quitar ahora, ¿no? Tres mil como mucho. Se ha activado el apagado de Jun. Crea energía. Pega, eh. Ya no. Ya le meto la mierda. Ahora si va pegando. También eso, que ahora pueden aguantar más los golpes. Creo que el golpe de graza no lo aciona. O rompe la graza. Ah, sí, era guay. Pues, a ver, golfe Sigue tocando a mí, huevón Ah ¿Qué? Pero que lo he matado Bueno, o sea, la segunda fase o algo así, ¿no? ¿Qué? Sí, segunda fase ¿Eh? ¡Dios! ¿Pero qué me estás container? ¡Eso es su símbolo! Bueno, el símbolo que tiene en la espalda Jets en turbo Vale, ahora, habladle ¡Papi! ¡No me perderé! Crea energía Y ahora debería decir que está turbado Entonces perdería todo el turbo ¿O no? ¿Te ha sorprendido a Jets? Exacto, abajo del poder de Jets Crea energía Quiero ver cuánto día le queda Es decir, cambiamos a Yuna Lo vemos y seguimos con Lulu O con el que le toque Es decir, va a ser un cambio rápido Es decir, te ha tocado a ti Da igual Ahora tiene 120.000, vale Ok Auron Bu, ahora lo ha subido la defensa Cobrado Pero vamos Si ahora le toca a ella Que se cure ella misma Vamos, no tengo No es que haya dicho ¡Ay, voy a poner a farmear ni pociones! Es que donde está entrenando Te ha dado un huevazo Ni pociones Vale Tengo contraataque Ahora van las pagodas Que la van a cargar Otra cosa que podría hacer Sería sacar a Bahamut Que tiene expansión De daño O viene de base Y pegarle Un límite Que eso también da La potencia Bueno, también es en escudicoraza No preguntéis por qué No, no, no No me va a romper Esta vez Ahora tiene turbo Jets en turbo Jets está turbado Abajo el poder de Jets ¿Visto? Hay que ir sabiendo Cuando hay que hablarle Para que no te pueda pegar Vamos a ser que está En segundo En segunda fase Y le estamos Haciendo mucho daño Y se está guardando muy poco Porque Venga Vamos a sacar Yo no vamos a sacar Bajo el mundo Bien A ver Se me ha olvidado Porque las invocaciones Rápidas Otra vez Lo cierto No era mi intención Vale Hacemos Bajamud Bajamud de base Que tampoco Pero bueno Si conseguimos clavarle El límite Es nuestro Que yo creo que el límite Le quitará como 20.000 Pero vamos Jets está andando muy para arriba Vale Tiene límite Jets en turbo Furia de Jets Le quedan 37.000 Vale En verdad Pegarle como un elemento Por pegarle Porque se le va a quitar Más ejercicio Porque se le va a quitar más ejercicio Porque se le va a quitar más ejercicio Se le va a meter 1.500 Con 1.500 3.000 Me va a pegar seguramente Con un rayo de Jets Se le va a quitar como 500 Voy a tener límite Voy a tener límite Voy a tener límite No A ver Que no hay energía Bien 1.500 No Me pega con la espada No Él me lo mata Me lo mata Me lo mata 2.119 ¡Nove! Más vasto Que un arabo pedale ¡Nove! Bien Bien Por entonces Patidus Estación buenísima De verdad Me encanta Bien Bien Es que las pagodas Tienen Un huevo de vida Y además Cada vez que la vas rompiendo Tienen mucha más Cala de energía Otro Se van a meter otros 3.000 Vale Cala de energía Fíjate que se ve muy bien Como ir moviéndote Porque Un mal movimiento Te clava Ya no Ya no Ya no Escucha Mierda Auténtico To the Edge Auténtico Mira las Estrellas LOL Serio En sed Me mata Minimo A Dudu Y a Tidus Mínimo Dios Creo que no tengo Ni Fenis No Eh Tidus Carga de energía Se ha dolido Eh No Está volviendo muy difícil El cabrón El fénix Aguja de oro Me ha sonado Ha sonado la campana Como Ha sonado floto Vale 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 Bien Bien No Tengo que Haber Va teniendo El límite Antes Es una Putada Pero bueno La lulu Serio La esquivó Uy Estoy sin vida LOL Venga 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 Que me toque Que me toque Que me toque Dos Con dos personajes Dos personajes Y me curo Ya echa en turbo El energía Tantos que haré energía Esturbado Venga Venga Me toque Me toque Me toque A mí Me toca A mí Ey 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 Que voy a sacar Un puto león Que yo no quiero Que me ganen Ya ...¡Shiba! No da igual... ...cuál saque... ...Shiba fue el primer león con el que hizo en 1929... ...Luego llegó Bahamut... ...Luego llegó Jojimbo y ya... ...¡No! ¡Fue igual! ...Luego llegó tarde... ...Luego llegó a ser 0... ...Luego quedan 20.000 de vira, y eso en verdad son... ...3-4 turnos... ...Pues un chido... ¡Buff! Piensa a ver... ...9.000 de auro... ...9.000... ...6.000 y pico de Tidus... ...Más que doble de Lulu... ...Está... ...está casi ganado, vamos... A ver... Este me gustaría terminar la serie. No porque es que tarda mucho sino porque el juego se merece tener un final. Este juego es un juego que lo voy a disfrutar mucho por mi cuenta porque perdí mi partida. Vale, quitamos a Yuna y metemos a Tyrus. Mierda, no se cuánta vida le queda porque si me dio Mongear. Creo que al final no le pega nada, ¿no? Pues le quedan 21.000. Si me meto prisa, le tocaría a Lulu también. Oh, bien, bien, bien. Bien. Venga. Solo en 1999 será hijo de... No ops — Voy a pegar otra vez el golpe de ese. Buah. Ahí, Tyrus. Iba para el mar segurísimo. Era, era de saber popular Que fue, Lulu no tiene, no tiene bien Ahora mismo, oportunidad Pero vamos a jugárnosla No jugárnosla, jugárnosla Porque tengo al jefe pegar Vale, va a pegar con eso A lo mejor Lulu esquiva Que a lo mejor no Esquivo, vale Con la Frenix, a Tidus Venga ¿Cómo está de carga ya el cabrón? Que está nomás así Estoy jodido Ixion, venga El siguiente de morir es Ixion Va a palmar como el Cineviso Mañana Sarpaga Si, un caballo retrasado Atacar Ya está No debería estar turbado Para coña decir que suena chiste Pero debería estar turbado Porque se ha metido mucho turbo Muchos turbos a la vez Furia de Jets va y se lo va a cargar Espera a perder el turbo Ahora es mi turno Bueno, mi turno Vale Vale Oh, puedo hacer una cosa Tengo un especial Encomendar Solo puedo dar a Yuna, le doy mi límite, le doy mi energía de límite, emulación plus, Valefort, mi mejor amigo, que a mí yo le creo, porque este es el juego de memoria, él me ha dicho no, mira, súbete esto así, ponte a formar, súbete así y vas a ir mucho mejor, ahora para regalarte la partida, para el 100% tengo que empezar de nuevo, pues me dijo, el segundo límite de Valefort, ese que se consigue al principio, ¿lo tienes? Sí, úsalo, mata, automáticamente a cualquier jefe, yo le creé, lluvia de muerte, Daniel no ha levantado al grupo enemigo, a ver, a ver, a ver, a ver si mínimo le hace 5000, ya estoy contento, mira, 9000, se ha deteído a las dos pagodas de Yu, la lluvia de Yech, me suda la polla, que es un putre, oh, dios, está durando el cabrón, yo creo que alguien me lo llevan a matar de una hostia, da igual, no sé cargar el límite, puedo pegarle, bien, a ver, que había incluso no llegué a la segunda fase, me reventó, me reventó totalmente, no, que no hay de tercera fase, muérete, muérete, de verdad, es que está yo ya en la verga, no 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 hostia iba a corrigir dios lo joder que triste eeeh estoy tratando hasta las lágrimas no me da pena que penita tío tener que matar a tu propio padre tu vas a llorar, tu vas a llorar tu siempre lloras, viste estás llorando te odio papá es lo verdad que dice papá tu vas a llorar tu vas a llorar tu vas a llorar te odio tenemos un trabajo para hacer ¿no? es bueno es bueno es bueno eres mi hijo Después de todo. Sabes, por primera vez estoy feliz de tener a ti como mi padre. Sr. Jack, me debería... No, Yuna, no hay tiempo. No hay tiempo. ¡Suscríbete! Yuna, ¿sabes lo que hay que hacer? ¡Los Aeons! ¡Nos Aeons! ¡Nos llamen! ¡Nos llamen! Sin es la coraza, como ya dijeron. Entonces lo que tienes que hacer es ir invocándole tus eones y matándolos. Tienes directamente que... Tienes que sacrificarlos y perderlos para salvar el mundo. Eso es algo muy duro para un invocador incluso. ¡Yes! Es como... Cuéntame antes del puto combate, porque si no me van a dejar el culo así. Por favor. Me lo estoy viendo. Me lo estoy viendo. Me lo estoy viendo, en serio. Me lo estoy puto viendo. Porque una vez me hacen una putada así, pero bueno, venga. ¡Oh! ¿Combate encima de la espada? ¿O alrededor de la espada? Encima de la espada, encima de la espada... ¡Oh! ¡Que guapa la espada, coño! ¡Cago de Dios! Ha sonado algo, de verdad. En este combate hace falta tener a Yuna. ¡Yuna! ¡Yuna! Ahora es un combate en el que de verdad va... A ver, tú tienes que seleccionar a quién sacrificas primero. O sea, ¿sabes lo que es? Eso es muy duro. Es decir, vamos a empezar de arriba a abajo. Pero... Poco a poco se... Se va a ir viendo que... Es doloroso, tío. Es que... ¡Lo sabía! Sabía que no me iban a curar, tía. Bueno, bueno, sí. Menos mal de que el primero es Vale, pero una joya. Sigue siendo un puto Leon, me va a reventar el culo. Es que si es mi Valefort... Yo llevo un sapodereo de Leon. Y las dos culas. Y las dos culas. No hay normalmente... Él es sudomo como la Q Para mi esta siendo duro, porque tuve que conseguir todos los obligatorios y conseguir todos sus tesoros, es decir, es como, estoy rechazando algo por lo que yo me he esforzado, a mi me duro un poco. Ifrid, uff de verdad me duro, se me está soltando hasta la lágrima de lo que me jode, de verdad, esto es duro para mi en serio, muy duro, pero bueno. Ifrid, mi segundo eon favorito, el primero fue como un perro, Ifrid desde pequeño me encantaba, parecía un eon que era chulísimo, era como un demonio en el juego, me encantaba de verdad. ¿Cuánto tienes de vida? 3000. Yo por si acaso. Pensaba que vengo preparado para esto. Dios, el Ifrid negro mola más que el Ifrid normal. Yo quiero el negro. A ver. ¿Qué? ¿Y a Joana le duele por eso? Porque es que... Está sacrificando. Ixion. ¿El león de la electricidad? Ufff... ¿Veis como el Helix se va puro? ¿Por qué tienes más turnos? Porque quiero curarme, en serio, no quiero dejar con poca vida, es decir, nada, ya va a ser el último clase, vale, ya está. ¿Verdad? ¿Duele? ¿Duele el sacrificar eso? Es que es... También pensarlo como que tú has avanzado un camino desde un punto A hasta un punto B, que el punto B es este, en el que has tenido que sufrir muchas penurias para tener a Isio, para tener a Yifrit, para tener a Valefort, Bahamut, tener a Jojimbo, Shiba también, si es... Estás rechazando todo tu camino y todo tu esfuerzo, a mí eso me jode un montón, pero bueno. Shiba, Shiba es de fuego, el fuego, sí, por aquí, por aquí es de fuego, es de hielo, le afecta al fuego, así que, da igual, de todas maneras, siguen teniendo poca vida, les meto muchísimo. Si, a lo mejor, uno que me puede costar un poco, puede ser, eh, Bahamut y Yorimbo, que son los más potentes. La Shiba oscura nunca la he visto. ¡Uh, qué guapo! ¡Paca! ¡A la mierda! ¿Por qué no dejan elegir entre dos, las dos skins, oscuro o normal? Estaría muy guay. Pero bueno. ¿Y Network, el T-S. Buhami está mal, porque el T-S. Para que sea, ¿el Ganyard sigue a que el T-S. Si, escogeo, no parece que es un T-S. Para que sea un T-S. Si, no, no, no. ¡El T-S. Báhamut, mi EO favorito, es que esto ya empieza a doler mucho! Y el granio... Y el granio... Nadie, no, no. ¿Por qué, todo el T-S.. Y ahora vamos a ver como es en oscuro, este león en si ya tiene una skin tétrica. Nada, me gusta más el nombre, león en 4.000 y el último, Jojimbo. Hay más invocaciones, hay dos más que son Anima y las hermanas Magu, creo que no hay más. Pero no las tengo, no es la que quería conseguir porque me duele. Las conseguí yo ya en mi partida, es decir, cuando me haga la mía, de verdad, no es que tengo un poco nivel, sino que borraré esa. Me haré otra. Yo llamo a un sapodero de Jojimbo. ¿Cómo se ha hecho Jojimbo oscuro? Es verdad. Nunca, nunca he visto. Mola. Tiene 3.064. Tenía 3.064. Y ya no hay eones. Es decir, yo ya no tengo más eones, por lo menos. Pero me estoy preguntando una cosa. Aun así, haría falta un eón final, ¿no? O... Me estoy equivocando, me estoy equivocando. Cojones? Cojones? ¿Todos? Esta es la última vez que nos luchamos juntos. ¿Ok? ¿Huh? Lo que estoy tratando de decir es... Después de que te hagan, Yevon... ...supiré. ¿De qué hablas? Diez golpes de Auron, si le estoy quitando el máximo que se pueda ahora mismo, sin expansión. Va a ser duro, claro está. Pero bueno. Estoy diciendo adiós. No ahora. Sé que es malo. Pero esta es mi historia. LOL. Esta es mi historia. Quitei que muchas cosas... No. Un momento. Las tenian que apuntar, por si acaso. No osale. Tiene afinidad total... con todos los elementos? Me jodas. ¿En serio? Espérate. A lo mejor resistencia, pero no absorción. Absorción supone que no puede tener. Pero no puede, no, que no tiene. Finalmente dos elementos disparen, como el agua y la electricidad. A ver... Vale, sí, leche. Me deja pegarle normal. Bueno, pero normal. Me deja meterle... Bien. Joder, le hemos metido 18.000 y se vuelve... ¡Ah, hijo de puta! Ah, pero solo te has curado una magia, me da igual. Venga. Pero... ¡Pero, hijo de por este! ¿Cuál es el plus plus? Dios, pero ¿por qué? Carga de energía. Trato de esto. Juno ya no tiene invocaciones, así que estoy jodido. 1.500 de energía. ¿Y si llevo no tiene límites? Si no tiene un límite, me refiero. Es raro. No, no lo entiendo, de verdad. No lo puto entiendo. Le do 9.999 y eso bueno, en 1999. Entonces, es un jefe que nunca avanza. ¡Ah! 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 Loool... Esto estaba hecho ha sido para eso para ver si... va... ¿Se le ha vuelto para el Aureola? ¿Qué era otro loso es.... ¿Tengo no. No, 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 no. No, 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 no. Lo bueno es eso, que ahora... Uff, esto va a ser muy bueno. Voy a poner una mierda de magia, pero bueno. Necesito un poco de magia. Con todos. Voy a ir atrasándole todo lo posi... ¡Pon la cara! Pero que mierda... Nah. ¡Qué, qué, qué, qué asco de jefe! Sí, ¿se acuerdan de 1999? Por eso me he estado en 1999 y digo, ¡No, consiguete la expansión de daño! ¡No, como te va a hacer falta! ¡Soy gilipollas! Da igual. Va a ser inmune a la intimidación, ¿no? Sí. Ah, tengo que romper más geluces por el mal... Eso sí, ¿no? Dime que lo eres, dime que lo eres. Ahora se va a curar menos. O se debería, ¿no? Venga. ¡A chuparla! Si hago hacer un grito de psicópata... Que me he quedado todo loco. Pagoda afuera. Le pegamos a él. Dios. Esto lo he disfrutado yo. Que solo se cura 5.000. Que, oh, sí, son 5.000. ¡Ustra, gravedad! Por aquí. ¿Te quita? ¡Ustra, gravedad! Te quitará un huevazo. Bueno, le quita tanto como yo creía. Venga. Oye, mira. Encima le vamos a hacer una troleada. Le vamos a hacer una troleada en sí. Pero sí, es decir, le vamos a trolear. Como bien, bien dicha está la palabra. No, no, no. Vale. Hemos perdido lo que es el daño de... De Lulu. Ya va teniendo vida, eh. Pues acá se va a hacer una magia doble. Ahora tiene espejo. Bueno, nos jodemos. Tiene espejo. No podemos tirar magia. Nos da igual. Le podemos pegar 9.000. Con cada uno encima. Cada vez que se cure nos curamos nosotros. Sí. Ahora él va a querer hacer un Aspiz. Bueno, mira. Ahí me ha cogido. Ahí me ha cogido. Ah, qué pesadilla con el Aspiz. Auron ya ha hecho lo que necesitaba. Así que me da igual. Venga. Sí, sí. Cúrate, cúrate. Muy bien. Ahora nos vamos con Tidus. Es que ahora le toca a Auron. Entonces, en verdad no perdemos daño. Muy bien. Se ha activado una pauta de nuevo. Muy bien. Cuatro plus plus. Hay que me curar. Hay que, venga. Artema. ¡Pero no te hagas a Artema! ¡Que me matas! Pero es raro. Es decir, tenemos Autolázaro infinito. A ver, también lo comprendo. Es un jefe con mucha vida. Que tiene mucha cura. Entonces, el Autolázaro es algo que tienes que tener por cojones. Te harán el Artema. Más por... Por matarte en sí. Sino por quitarte los estados alterados positivos que tengas. Yo, por lo menos, lo veo así. Porque, piensa, cada vez que él se cura, nos va a curar uno de nosotros. Cada vez que le veamos, le estamos quitando 9.929. No da igual, en verdad, lo que haga. No tengo, tengo ya que haría de salto. A ver. ¡Es verdad, me ha dejado pelado! No, ni no veo sola tentación. No, no, no. Si le voy a hacer Aspir, voy a tirarme un Eter Plus. Porque ya va a ser muy necesario. Muy bien. Se va a hacer una cura Plus Plus. ¿No va a curar a alguien? ¿Quién curas? Tidus. Perfecto. Vale, ahora ya sí que tiene toda su magia. Muy bien. Como se ve que va a seguir funcionando, porque cada vez tienes más vida. Lo bueno que como se van alternando, me da igual. Es decir, reviento una y sigo con la otra. Bien. Venga. Vamos. Pa. 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 Odiadme, pero yo disfruto de esto. Pa. Ya lo hemos matado. O se transforma. Yo llevo en esta evolucionando. ¿Eh? Yo siempre he pensado eso, que eran dos partes. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Qué? La calma. No jodas, me he pasado el juego. No jodas. No jodas que me acabo de pasar el puto juego. No me lo creo. No me lo creo. ¿Derrata yo llevo? Hostia, es que me acabo de dar el logro. No. Me toma ya. Toma ya. Sí. Sí. Joder. Toma ya. Sí. Perdón. Que nos hemos pasado el juego, chicos. Que nunca me había pasado el final. Diez. Diejos. Vamos a la man... Aquí. 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 Aquí, señor. Aquí. 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¿Dónde está Vallefort? ¿Dónde está Vallefort? ¡Se petrifican porque Yuyevon ya no está! Entonces se acabó el sueño ¡Oh, es verdad! Un... ¡Anima! A lo mejor era ese No, sino Shiba Shiba Que seguro es que, joder ¡Bajamud! No sé que me encantó el juego, ¿no? ¡No! ¡Puedo encantar! No sé... ¡Ya lo dije! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El camino está frente a nosotros, así que comenzamos hoy. Solo una cosa más. No podemos perder la misión. La gente y la paz que nos hemos perdido... No desejar. No os olvidemos. Dios, de verdad que me he ido empantallado Joder, de verdad Dios mío, que pedazo De final De juego Me ha emocionado Es decir, como han ido moldeando Cada personaje Y como ha seguido la trama Para que todo tenga armonía Es decir, cada personaje tenía Su propio punto de vista Y eran cabezones Huaca creía solo en el dogma Y al final acabó, aliada con un albed Cuando incluso su invocador era mitad albed Mitad Mitad, bueno Mitad albed Mitad normal, por así decirlo Y usando Usando una máquina de los albed Que era el viento fuerte, lo llamo yo Es decir Ah, bueno, incluso salvando albed Han llegado de una manera Con tanta armonía En serio De todo tan bien hecho Tan bien acompasado Y todo lo que es música Escenario Todo Era buenísimo La historia también Así que solo puedo decir Que muchísimas gracias Por haberme acompañado Por la paciencia A los que estáis viendo la serie Lo siento Pero la he traído ahora mismo Con muchísima fuerza Y muchísimas ganas Y joder Nada, muchísimas gracias Y espero que disfrutéis La serie Y el juego Tanto como yo Porque entonces Vais a disfrutar De una verdadera joya Y vais a disfrutar Como niños pequeños Yo soy Nightwar Este juego es 304 Muchísimas gracias Y nos vemos en la siguiente serie Directo O lo que sea Hasta ahora Adiós